Música Herrero Hermanos y Fernando Crongo concluyen este 2023 con el quinto remate de Haciendas, teniendo ya un calendario importante para el año venidero. Benjamín Herrero comenta el balance importante en la comercialización de las subastas. Se ha realizado con un éxito total la última subasta de este 2023. Sí, correcto Daniel, hemos hecho el quinto remate. La verdad que un muy buen cierre de año, por suerte. Muy contento, muy satisfactorio. Mucho acompañamiento de todos los clientes, amigos. Creo que hemos tenido una muy buena subasta con mucha oferta, mucha demanda en este contexto país. Así que muy contentos y bueno, ya cerrando el año, las últimas cargas y apuntando a terminar en lo que se pudo, un muy buen 2023. Cuando dieron comienzo del primer remate estaban supeditados a muchas condiciones, entre ellos la climática, que jugó su doble pasada, se perdieron vientres, se perdieron terneros, es decir, hubo categorías que se fueron perdiendo y otras que tuvieron que vender para poder restablecer su establecimiento. Sí, correcto. Fue una tormenta perfecta para Mal en sí. Fue de estos tres años de seca que hemos tenido, esta situación económica del país. La verdad que creo que hoy se puede apenas, allá muy en el fondo, ver un poco más clara la situación. Ojalá este nuevo gobierno también acompañe al sector. Siempre decimos que la única forma de salir de esto es todos juntos y creemos que vamos a tener un muy buen 2024. Así que esperando y muy ansioso a que esta situación se revierta para todo el país. Nosotros siempre decimos que esto es, como repito, todos juntos o si no, no hay forma. Claro, siendo el pulmotor de una economía, la producción debe tener el espacio y el tiempo necesario de trabajo sin que le pongan, perdón la expresión, el pie en el cogote. Sí, por supuesto, sí, sí, tal cual. Yo creo que obviamente sabemos que esto se lleva a cabo en el sector que estamos, que es el sector cárnico, el sector ganadero en sí. Siempre decimos que tenemos, necesitamos el apoyo del gobierno. Más allá de que también sabemos que todo esto tiene una parte impositiva, un costo, una situación en la cual tenemos que llevarla a cabo, pero siempre sintiendo por lo menos el acompañamiento del gobierno. Claro, algunos periodistas amarillistas, los voy a poner el color, no digo quiénes son, pero la consulta van con el carnicero y la producción está acá, la casa, la materia prima para que después el consumidor final tenga una calidad cárnica para consumir. Sí, por supuesto. Uno tiene que mirar siempre todos los de la ONU de la cadena, no solamente uno. Creemos que por ahí, liberando un poco más la situación, va a llegar un poco más al que le cuesta tanto producir carne, que en sí es el productor, al cual se lleva, no sé qué porcentaje de la torta, pero te puedo asegurar que es uno muy chico y tratar de acompañar y que en las mismas proporciones se lleve a cabo hoy la ganancia en todas estas cosas. El productor hoy vende un novillo a 1.500 pesos a valor de mercado y hoy estamos pagando, que serían unos 2.500, 3.000 pesos la carne y hoy estamos pagando un kilo de asado, 7. Entonces hay un eslabón en sí, en el medio, que son los costos de combustible, los costos de todo lo que lleva al proceso de carne, pero bueno, así todos intentamos y queremos que esto salga más adelante para tener en algún momento la revancha de todas estas situaciones que venimos viviendo hace tres años. Situaciones claras, fueron las pérdidas de vientre, fueron las pérdidas del ternero, eso volverá a recuperar el proceso de recuperación, va a ser largo y con mucho esfuerzo. Hoy estamos viviendo todavía, desde el año pasado, desde este año mismo, desde todo lo que atravesamos con la seca, hoy todavía estamos viviendo y vamos a vivirlo el año que viene en producción. Imaginate que hoy los vientres en sí, los porcentajes de preñez son muy bajos, los porcentajes de hacienda a nivel provincia son muy bajos, entonces eso va a llevar un proceso, va a llevar un reacomodamiento y encima con menos producción, con menos ingresos al productor, entonces eso para mí va a ser una transición bastante complicada también. ¿El grado de optimismo para el 24, cuál es? Y siempre el grado de optimismo es el más grande y siempre pensamos que año a año podemos mejorar, que año a año podemos salir de esta situación, por lo menos lo climático ya está cambiando, estamos atravesando ya otro proceso climático que es más favorable que una seca como las que tuvimos, creemos que en producción, tanto en lo que es cereales y demás, va a ser también muy bueno y por supuesto esperamos un 2024 mejor que el 2023 y un 2025 mejor que el 2024 y tratar de que esto se vuelva a tener un país como el que soñamos, ¿no? Se evidencian en los discursos de quienes hoy están al frente del país, inclusive hay una frase que me quedó, ¿prefieren decir la verdad que decir mentiras con agrado, que se sienta agradecido el ciudadano? La verdad Daniel, ante todo siempre es la verdad y no tiene otro espacio, no tiene otro camino, es la verdad, es como estamos, es a donde queremos intentar llegar, pero no deja de ser la verdad, a nosotros en la parte comercial siempre nos toca, es lo que te lleva al progreso, es lo que te lleva por un buen camino, no deja de ser la verdad y creo que a nosotros los argentinos nos hace falta mucho en muchas situaciones hablar con verdad. Como consignatario, se está previendo la apertura de varios comercios que se cerraron, que ganaron la región, Brasil, Paraguay, Uruguay y volver a obtener la competitividad seguramente debe ser un aliciente importante para el 2024. Sí, por supuesto, no hay nada mejor que competir en las mismas formas, con las mismas reglas, que eso es lo que hace que se arme un buen comercio, una buena demanda, una buena oferta, una realidad, una verdad del negocio, que eso es lo que permite estar a la altura de cualquier país limítrofe a la hora de competir. Hoy tenemos varios posibles negocios a futuro en lo que es exportaciones, países que en sí están mucho más abiertos, que es lo que necesitamos. Nosotros producimos mucho más de lo que consumimos en nuestro país, necesitamos exportarlo para generar divisas, para generar plata para nuestro país. Claro, y esa es la puerta, obviamente, del retorno en dinero y lo que necesita el país para saber en qué invertir, qué utilizar de manera coherente para que esto seamos todos igual. En definitiva, parece la palabra que van a utilizar a la hora de tomar decisiones. Sí, es lo que buscamos todos. O sea, acá esto, como vuelvo a repetir, es con todos, de la mano, todos juntos, empujando para el mismo lado. Con eso es lo más importante. Si vamos todos juntos, con las mismas pretensiones, mirando el mismo norte, vamos a salir adelante. Esto es un país muy rico, es un país que tiene mucho capital en todo tipo de producción. Y yo creo que es la única forma de que podamos salir adelante, que podamos realmente volver a ser, como dice mi ley, una potencia mundial, porque realmente tenemos muchas cualidades para poder hacerlo. Sí, tal cual. Cuando dieron comienzo al primer remate, a este quinto, su balance, yo mirándolo de afuera, la veo positivo, ¿y ustedes? Por supuesto, súper positivo. No solo eso, sino que arrancamos en una sociedad en la cual éramos unos hermanos con un socio, un socio con unos hermanos, y no solo eso, sino que consolidamos esta simple sociedad que arrancó así, con una nueva marca que largamos ya en estos últimos remates, que es HK Agro, es la sociedad en la cual vamos a ejercer todos los remates del año que viene. Y eso consolida mucho esta confianza que hay de nuestra parte, con Fernando, Fernando con nuestra parte, es algo que se volvió muy genuino, muy natural. Y eso es lo que lleva a estar hoy contento, con un buen cierre de año, a pesar de las situaciones, pero sí apuntando un 24 con todas las fuerzas. E inclusive el remitente que se han sumado, ahora estuve viendo el calendario hasta Santiago del Estero. Sí, 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 la verdad que siempre tuvimos varios clientes justamente de Santiago que nos han acompañado, además nos mandan a firmar lotes, y tenemos mucha relación, confianza, y justamente dijimos por qué no apuntarlo a Santiago, por qué no armar una plaza nueva como la de Paso de los Libres, que también queremos agarrar, queremos participar, queremos ingresar, queremos trabajar y queremos tratar de estar también en esa zona. Así que sí, hay nuevos objetivos, nuevas metas y con todo. Sí, hay algo que si bien hubo pérdidas durante esta sequía, la que sigue valiéndose el trabajo genético, ¿no es cierto? Ahora que tienen la posibilidad de comercializarlo, se ponen de manifiesto la calidad genética en muchos de la hacienda que vienen a la venta. Sí, por supuesto, la genética en sí, nosotros como intermediarios de nuestra operación, como comerciantes de la operación, siempre tiene un plus. O sea, la gente que realmente le pone mucho trabajo encima, con genética, con buena producción, con muy buena mano de obra sobre la producción, tiene un sobresalto, tiene un plus a la hora de vender, porque eso genera al comprador comprar un producto de excelencia, ¿no? Claro, confianza pura. Exactamente, confianza pura a la hora de comprar un lote homogéneo, parejo, de buena calidad, de buen hueso, de buena procedencia, gente que por ahí en su producción utiliza toro, hace inseminaciones, siempre la producción cuando hay un buen manejo sobresalde de por ahí de lo básico, de lo básico, de lo normal. Perdón la pregunta, ¿el gobierno que se fue, lo tomó como enemigo a la producción? Yo no sé si como enemigo es la palabra, nunca nos miraron, eso para mí es, o sea, nunca nos dieron un espacio, nunca entendieron a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros apuntamos. Hablar de enemigo es una palabra que obviamente que no me gusta, siento que no fue tanto la enemistad, sino que fue un poco más de no mirar a los que te pueden llegar a acompañar para salir adelante a nivel país, eso es lo que siento que pasó, o sea, solo pretenden que nosotros seamos unos que aportamos a salir adelante a un país, en vez de apoyarnos, de acompañarnos, eso en la producción, sentir acompañamiento es lo más importante que necesitamos. Comienza en el 24 con un nuevo calendario, la primera invitación para la próxima subasta. La primera invitación para la próxima subasta arrancamos en Goya, en la tierra de Fernando, así que están más que invitados, lo hacemos en febrero, en el mes de febrero, y de ahí vamos a tener seis remates más por delante, así que están más que invitados. Como siempre, Agustín, es un placer y la amabilidad que tiene para con nosotros de atendernos. Muchas gracias a vos, Daniel, muchas gracias a vos y a tu audiencia. Agustín, qué jornada de fin de año, ¿verdad? Qué linda jornada, muchachos, la verdad que muy contento, muy lindos remates, terminamos el remate de Invernada, después pasamos al de Cría, y después para cerrar el año el remate de a caballo 20-23, así que la verdad que muy contento. ¿Conforme con la demanda que estuvo la oferta hoy? Sí, la verdad que una oferta importante, una demanda reducida, los precios en baja, como lo venimos reflejando, se notó el feedback de la calle en lo que es Invernada, en lo que es Cría, un poco de incertidumbre también, se vendieron muy buenos lotes, y la verdad que a valores razonables, a valores de plaza, a valores de mercado, así que muy, muy contentos los vendedores, contentos nosotros, contentos los compradores, así que con eso quedamos satisfechos. Lo que sucede con la oferta es consecuencia de lo que comenzó el año, el problema de sequía, el problema de que se perdieron vientres, que se perdieron terneros, para volver a recuperar, va a costar un tiempo. Sí, bueno, si bien sabemos que estamos en época de oferta reducida, como verán hoy, hubieron 75 lotes de muchísimos remitentes, entonces la gente está vendiendo para cumplir sus obligaciones y para poder vivir, ya se está anotando la retención, hay gente que vino a vender, hay gente que necesita vender solo como para ir viviendo, y por supuesto se está anotando ya lo que es la retención, y bueno, teniendo un poco los valores de plaza los valores de mercado, la hacienda viene a venderse a valores razonables y de plaza, yo creo que se cumplieron las expectativas y mejor también, así que ya terminando un año y muy contentos que la verdad que no nos dimos cuenta y pasó rápido. Le pregunto, a lo mejor Doña Rosa no entiende bien por qué en Góndola tiene otro precio en alza y tiene disculpabilidad un poco todo esto, lo que había sucedido a comienzos de año y lo que viene arrastrando por sequía. Yo creo que hay dos cosas acá, siempre nos quedó como parámetros de suba, que la carne, que no sé qué, que no sé cuánto, pero resulta que no, no, como decía un experto de la carne el otro día, si bien hay cosas que no son de primera necesidad, pero te sube el fideo, te sube el arroz, te sube la cebolla, te sube la papa y resulta que cuando sube algo la carne te pegamos el grito en el cielo y un impacto, por supuesto que en la Argentina producimos carne y debemos comerla. También algunos conceptos cambiados, yo creo que van a venir tiempos de masticar un poquito más, de comernos un animal un poco más adulto, de tratar de darle valor agregado, de meterle kilos, y muchachos, dejemos de comernos el tenerito y tengamos que comer el novillo, tengamos que comer la vaca y los cortes, por supuesto que hablamos de la exportación, que acá no, bueno, pará, hay cortes que se exportan y hay cortes que se comen acá, hay animales que se exportan y de esa exportación hay cortes que quedan en la Argentina, que son los cortes como el asado, como los delanteros y varios cortes del trasero que no se exportan y se pueden comer también acá. Entonces, cambiemos un poco el chip, cambiemos un poco la cabeza, carne hay para todos, a valores razonables y dejemos, por supuesto que impactan, pero no nos olvidemos que la hacienda viene pisada en dólares hace más de 10 años. Entonces, resulta que nos suben cualquier otra cosa, nos sube el champú, no quiero abundar en datos, porque todos sabemos lo que sube en las góndolas todos los días, lo que va al supermercado y resulta que la carne sube un peso y estamos todos gritando, pará. Sabemos que es lo que cuesta un ovillo, son 5 años, con una inversión importante, entonces démosle lugar a cada cosa que se merece y por supuesto que carne vamos a comer en la Argentina, déjenos producir y déjenos trabajar, que hay muchísima gente que sabe, hay frigoríficos, hay industrias, hay un montón de cosas y la carne por supuesto que se va a comer acá y también la vamos a exportar y podemos alimentar el mundo. Y hay que recordar el tiempo que estuvo el reflejo de no tener la suba a la carne, ¿no es cierto? Que fue uno de los productos que se mantuvieron en góndola casi al mismo precio. Mire, hablando de la góndola y hablar del origen de los precios, siempre hablamos que demora 4 o 5 años en producir un ovillo y vender la carne, etcétera, etcétera. Pero detrás de esos 4 o 5 años hay generaciones que viven de esto, hay inversiones en genética, hay muchísima inversión de más de 30, 40 años, 20, 10, 15, lo que le ponga para llegar a un producto final con la góndola y lograr el resultado que merecen. Entonces hoy vemos en esta época hablar de un ovillo, de un producto final y en la zona nuestra que es una zona de cría, la gente invirtiendo en genética, invirtiendo en vientre, inseminando, eligiendo los toros, eligiendo etcétera, etcétera, que no es una inversión a 5 años, va mucho más allá de eso, con inversión, con tiempo, con trabajo, con sacrificio y cambiándonos de la bota de goma a la alpargata un día para el otro con las medidas que viene un gobierno y dice, no, esto está mal, esto está bien. Yo creo que por supuesto que hay que moderar y hay cosas que tenemos que corregir muchísimo, pero yo creo que hay carne para todo. ¿Cambia el optimismo al saber que el nuevo gobierno abre las puertas para entablar conversaciones con el sector? La carne argentina es codiciada en el mundo. Yo creo que pisarle la cabeza como estábamos teniendo, hay gente que protesta o no protesta, pero yo creo que sin cerrar el tipo de cambio y un montón de cosas hace mover las economías regionales. O sea, el ganadero no vende y desembolsilla la plata y invierte en bolsa, invierte en... No, 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 vuelve a invertir en hacienda, en genética, en su pueblo, en su veterinaria, en su gomería, en su fletero, en sus calchas, no sé, un montón de cosas que mueven las economías regionales y estos pueblos del interior que viven de eso, da movimiento. Entonces, tener algo paralizado o algo pisado, frena las economías regionales y quita movimiento a todos los pueblos del interior quita el ánimo de generaciones de familias que hacen esto y yo creo que de a poquito se va aclarando y el mundo va demostrando lo que merece y el tiempo y lo que se merece la ganadería argentina, por supuesto, y ni hablar del Mercosur, ¿no? Broche de oro de a caballo. Otro intenso trabajo porque también el tiempo que lleva para avanzar desde que nace y tenerlo avanzado a un animal de estos, hay mucho esfuerzo y hay mucho trabajo. Por supuesto, es una herramienta de trabajo imprescindible en los campos para trabajar, ni hablar de alguien que se quiera dar un gusto, pero lleva su tiempo, lleva su amance, lleva su sacrificio, que cada vez más vemos en reducción de las manadas, reducción de los caballos y bueno, agradecemos a la gente que logró entender ese trabajo y que se vieron reflejados en los precios y el sacrificio de tener un caballo hoy avanzado en el campo y bueno, ya pensando en un 20-24, la gente invirtiendo de hace mucho tiempo y bueno, para pesar un año trabajando y estamos vendiendo una herramienta de trabajo, ¿no? ¿Aultimismo para el 24? Por supuesto que sí, en todas las cuestiones. Yo creo que nos encuentra estos años que hemos pasado pandemia, que hemos pasado un montón de cosas, a ver, hablando de todos los amigos y todo lo que estamos acá, que se está vendiendo bienes para trabajo y pensar ya en un 20-24, nosotros queremos reglas claras y podemos trabajar y podemos sacar adelante este país, sacar adelante a nuestra familia y pensar en el futuro, que la camaradería, los amigos, los clientes, y por supuesto que nos encontramos siempre trabajando y pensando en enorgullecer a nuestros pueblos, enorgullecer al interior y poder mostrar lo que se hace, como lo hacen ustedes. La verdad que muchísimas gracias y agradecido. Y en lo personal, agradecer la confianza de todos los amigos y clientes, agradecer la confianza de mi familia que me dan para poder rematar y hacer todo esto y sin contar el apoyo de todos ellos, que uno sin ellos abajo el martillo a veces se pone difícil, ¿no? La última. Es cuestión de dar vuelta a la página y decir, bueno, a partir de ahora tenemos un nuevo libro, ¿con qué defendernos? No sé si libro, una página más, por supuesto, como usted lo decía, pero por supuesto que las páginas se van escribiendo y van quedando y poder dejar un legado a las generaciones que vienen y al resto que, bueno, fue para lo que aprendimos a hacer, ¿no? Éxito y muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes, gracias a Riqueza Litoral, a Líder Producciones que nos editan los remates, gracias por acompañarnos desde hace 68 remates con el de hoy, más el de los caballos o algunos más, agradecer y, bueno, gracias a la gente de Canal Rural que nos deja contar lo que pasa en la región y yo creo que nos encuentre, quiero que nos encuentre un 2024 trabajando, pensando en la producción y pensando en el desarrollo, como digo siempre, de las economías regionales, de la familia y mandar un abrazo a todos, saludar que tengan una excelente Navidad, un excelente Año Nuevo y, bueno, que nos encuentre el año que viene trabajando en esto que es nuestra pasión, la ganadería, la unión familiar y el progreso del país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Si tiene que hacer un balance de lo sublime que fue llegar a fin de año de este 23, todos los insabores que pasaron en el sector y cómo fueron apechugando, ¿no es cierto?, productor y consignatario y seguramente aquellos promotores de compra que se hicieron presentes en este último. Dani, acá, buenas noches. Acá en la Argentina nosotros, por suerte, estamos acostumbrados a mirar para adelante y no para atrás, así que el 23 pasó, fue un año duro y hoy estamos pensando en el 24. La verdad que cerramos un año difícil, como lo dijiste, nos tocó una semana difícil con los precios del MAC para abajo, hoy se vendió la hacienda en valores razonables y por suerte hoy terminamos un día a las 11 de la noche desde las 2 de la tarde con un remate tras otro, remate de invernada, 3.100 cabezas, 650 cabezas del remate de vientre y 50 productos de caballo que fue el, creo que el boom del día. Claro, porque hay ahí que también hacer notar el sacrificio de trabajo que tiene desde el nacimiento hasta que cumplan años como para poder trabajar y tener un caballo manso. Sí, por supuesto, un caballo hoy lleva mínimo 4 años entre nacer, amansar, criarse y amansarlo y vender como montado como fue hoy, es un trabajo que lleva su tiempo y bueno, hoy lo terminamos, por suerte, con un exitoso remate para las cabañas y para la firma. Para el 24, esa etiqueta que lo tienen ustedes de luchadores, ¿tiene optimismo? Por supuesto, nosotros estamos acostumbrados a luchar y vamos a seguir luchando para que nuestra Argentina se pare, tanto en la consignataria como en el campo como en cualquier cosa que haya que ponerle el pecho, estamos dispuestos a eso para que la Argentina vaya adelante y tenemos fe que así lo va a ser. ¿Hay voluntad, por ejemplo, del Ejecutivo de abrir las puertas y sentarse a conversar con el sector? ¿Ya es un signo? Sí, hoy todo el mundo sabe que para salir adelante acá hay que abrir las puertas y que la hacienda salga para afuera, la carne argentina está codiciada en el mundo, tiene un precio internacional, que si sale vendiendo caro afuera podemos comer cortes que los argentinos comemos baratos, eso es sabido y creo que así lo va a ser. Como siempre, es un placer trabajar con ustedes porque nos invitan y estamos periódicamente charlando, así que éxito para este 24. Nos son invitados, son parte de la empresa, hace 67 remates, creo que fuimos los primeros que nos animamos a hacer remates con ustedes y hoy es el 67 remate y seguimos juntos. Y vamos a seguir por unos 67 o tal vez un poquito más. Mucho éxito. Muchísimas gracias y éxito para ustedes también. Muchísimas gracias.